...está para ese cuidado con Marvin, que freco arriba, aquí está Marvin... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Royal! El del segundo palo giró en el lado contrario y la fue a buscar en el punto penal. Se le fue en solitario Marvin y en su tierra conectó en lo alto para mandarla a guardar. Nada que hacer el portero. Se durmieron todos. ¡22! Gana Royal 2 a 0. Sí, lo durmió Royal, ¿no? Con la maniobra ensayada, me imagino, toda la semana, la precisión de Orfano, el impacto de cabeza de Marvin, termina con este premio. Esa es una de las dificultades que vos tenés cuando haces la marcación hombre a hombre. Como tenés que seguir al que te encargaron, te lleva un espacio y genera otro. En este caso, Marvin lo supo aprovechar. Gran gol para el equipo. Eagle Sports.